Hola pezatarantaos, hoy voy a narrar pez sin huevas porque el micrófono estaba cagado pez Bueno, acá voy a hacer un video preguntando a la gente que opina de los youtubers O sea, que opina de los huevonos que hacemos huevas en internet pez sin huevas Claro, vamos a ir a entrevistar a algunas personas A lo que encontremos sin huevas, estamos acá en la ciudad de Chimbote Claro, la ciudad del pesca y del acero, ya no hay ni pesca ni acero Y ahora pez sin huevas, nos cagaron Hola, les saluda a ustedes nuevamente un nuevo video Hola pezoso vacones, ¿cómo estás acá en Chimbote, mi hermano? Miren, ahí estamos con la placa, vamos a preguntar qué chuchos opinan de los youtubers Porque somos mal vistos, pez amigo, seas cagón de papi, ya, a ver amiga ¿Cómo te llaman pez? Angie Vamos a ver de pesijita pez Angie Se llama Angie, amiga, ¿qué opinas? Agarra mi plaquita, vas a ver mi plaquita, ya ¿Qué opinas de los youtubers? ¿Qué opinas de las personas que hacen videos, que hacen huevadas y puta? Y ganan más que un profesional No sé, que se ocupan a trabajar, que oponen a trabajar Yo estoy acá al frente, al menos te avisas, pese hasta que defunding me te lanzan, ya, amigos Por una parte me parece bien porque dedican su tiempo a hacer videos para hacer reír a la gente Y pues, les parece muy bien Ah, les parece bien, también escuchar a un idiota ya que nos paran criticando Ah, esa es la mierda Esa es la opinión de ella, y tu amiga, llámale ¿Va a ser amiga? Está con un condón en la cabeza Sobacones, estoy acá con un calza, siempre me cago con la rosa Ah, se me ha cagado con cinco germas, no sé su nombre Con Lucho me ha cagado ¿Me conoce? ¿No me conoce? Claro, porque el hombre sale con sus videos todos los días Al meterle candela a la gente que está aburrida Claro, hermano Mano, ¿qué opinas de los youtubers? En pocas palabras, ¿qué opinas de mí? Eh, no, pero la firme causa, los youtubers que causan la firme La firme se la llevan fácil ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Eso tiene razón, amigo ¿Tienes 10 mil dólares, amigo? Para tu libro, conchado La vida es así, papi Yo no he hecho la vida así Claro, lógico, pero el que puede, puede El que se quede, se queda llorando, hermano Es una táctica, de un joven manito Que tiene ese empeño, papi De meterle flow al trabajo De meterle candela Y acá el muchacho, papi Mira, ve, tiene su Su, como se llama Su flaquita, ve Para que demuestre, ¿no? Claro, pe, hermano Claro, pe, tiene que demostrar, papá Si no, no, si no, no solamente es pura letra Es pura fantasía Más nada Pío, elegante, hermano Este yo lo conozco, hermano Que a veces yo siempre paraba acá con mi flaquita Y tío me venía Venía con las rosas, ¿sabes? Yo lo saco, yo lo saco Y de colores, ¿sabes? Y de colores Tenemos el rojito, tenemos el púrcura Su formación, hermano Tenemos todos los colores Pero ahorita no estamos acá en Malecón Ahorita estamos allá en Nuevo Chimbote De partida, tío de la tarde, para arriba Diez luca, ¿cuánto no vienes tu rosa? Ya, pe, depende del cacharro Pe, caso O sea, si vienes un chancadito Un chancadito, un chancadito Un chancadito, humildemente, un chancadito O sus cuatro luquitas Ah, chucha, precio drogo Pío, elegante, pe Para que no se quede en nada, pe A lo menos con la rosita, ya pe Si no tiene para el telurio Ya, pe, con esa rosita, ya pe Ya está en un pasito Pío, elegante, hermano Pío, elegante Eh, un saludo para todos ustedes Acá está mi causa Compren su rosa reconcha de tu madre Ella está avisando Y yo está de mierda, ya Acá me encuentro con otro pata, pe Que le he encontrado acá Como huevón solo, pe Eh, hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo, chucha, te llamas? Jorge, vamos a empezar a comer la cosa Jorge, Jorge Allá, Jorge, te llamas Mira, no, te voy a hacer una pregunta Así, ¿no? Eh, ¿qué opinas de los youtubers, pe? Pe, la firma de los youtubers Me llevan a Pinocho No importa lo que quieran Tienes como yo, yo soy técnico, tubotriz Machuche, senatino, ¿no? Ya, ¿y cuántos carros te has malogrado hoy día? Hoy día me malogrado como cuatro carros, creo, concha Este huevón es de diésel seguramente Es un huevazo Ah, su madre Se cagó de papi Eh, ¿y qué opinas que nosotros ganemos más que ustedes, pe? Lo que estudian No, eso ya, pero la habilidad duro, pues, ¿no? Cada uno ya, según lo que hace, puta, gana su billete, pues, no, puta Cada uno ya sabe lo que invierte, pe, ¿no? Así que Si tuve billete en el YouTube, acá, papi, ¿sabes qué? Real G, tienes que darle con todos, ¿no? Claro, yo, puta, yo, con, 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 con lo que tú ganas me limpio el culo, ¿no? Pero qué chucha A eso se le llama estrategia No, eh, caguerrisa, o Caguerrisa, concha, ya, pero mira, ¿quiero mandarme un saludito? Supongo No, más, 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 más A todos mis patas acá, nomás, de Santa Cruz, puta, ahí, para Anthony, para, para Omar Esa es la gente seria Full técnico, o sea, tubotriz, ¿sabes? Ay, puta, eso son, no solo practicar ¿Cantan un decenate? No, somos los cagones, así que ya saben Y este niño, y este pequeño trozo de mierda Ya saben, no vayan a su tallero Hola, peso atarantado, o sea, que he encontrado pelas En Telpe y Movistar Una preguntita, ¿no? Amiga, ¿qué opinas de los youtubers? O sea, de los que hacemos huevadas Opino que son personas muy creativas Porque buscan cómo hacer, entretener a la gente Mediante las redes sociales Y, este, que son muy... O sea, buscan mejorar cada día Ah, claro Ah, ya, casi me cae Y dije, ahorita me quema No, este... Claro, porque mira A nosotros, por ejemplo Nos dan una placa Por llegar a una cierta cantidad Porque persona cualquiera No llega a esa cantidad De personas De seguidores, más claro Y algunos pocos lo tienen En Chimbote Soy una... La tercera persona que lo tiene ¿Qué opinas de eso? Opino que te lo ha ganado Con esfuerzo y disciplina Ah, eso sí es verdad Pero voy cuatro años De esa amiga Está huevón, peón Eh, bueno Gracias amiga Ahora acá vamos a sacar otra amiga Por acá Nos trasladamos Eh, amiga ¿Cuál es tu nombre amiga? Iriana ¿Qué opinas de los youtubers? Más claro Lo que hacemos huevadas Que se pongan a hacer Cosas buenas Bueno ¿Qué opinas de los youtubers? ¿Qué opinas de los youtubers? ¿Qué opinas de los youtubers? Con su influencia Que hagan cosas buenas Motiven a los jóvenes Deben hacer cosas buenas Sí Claro Yo, por ejemplo Yo Yo opino que dejen las drogas Amigos, aguante Te vuelve youtuber Amigos Dejen las drogas Por favor Fumones de mierda Los que están atrás Opinas de que En Chimbote Hay pocos influencers Que representen a Chimbote ¿Verdad? Son Son pocos ¿Conoces a alguien Aparte de Bueno, de mí Pero así me conoce De repente ¿Qué le dices a la juventud? Dejen las drogas Esto no era parte del trato ¿Y qué opinas Que nosotros ganamos más que ustedes? No sé Rita te puede abrazar Pues ya piso a mí Ahorita voy a comprar Un sol de huesos Para chupar toda la noche Somacones Ya estamos Acá en Chimbote Vamos a encontrar Acá una pareja Papi Vamos a ir a No sé si eran pareja Vamos a joderles un rato Hermano Ya Los voy a preguntar ¿Qué opinan de los youtubers? Pesos mío De repente nos cagan Sigue mi idiota Sigue mi Hola ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te llamas? Fabricio Fabricio Una pregunta Papi ¿Qué opinas de los youtubers Que hacemos huevadas En youtube O en redes sociales? Bueno Este Salen a pasar vergüenza Pero pasar de a tirar a la gente Ah Su madre Está bien Casi me cagas Cuncha Agarra la placa Me tomen la al placa Y a poner No ¿Y qué opinas Que en Chimbote No haya casi influencers? O sea ¿No me conoces a mí? No Ni en pelea de perros No te hacía No valgo ni mierda Es que yo casi no me dejo ver Son pocas veces que me dejo ver La gente piensa que soy de Lima Pero soy de Chimbote ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué le dices a los jóvenes? ¿Que se dediquen a qué? ¿A la droga? ¿Qué le dices a la gente? Más bien que se dediquen A lo que les guste Y por ejemplo Si les apasiona hacer algo Háganlo Piero elegante ¿Y qué opinas Que nosotros ganemos Más que un profesional? Gracias Eso está cagado No es que Es que la cosa Como sope papi Un youtuber Genera un culo de plata Y un profesional Trabaja para un jefe Y lo paga mensual Un sueldo mínimo Si El país está mal Los que sí se matan estudiando Para ser profesionales Para tener su título Podrían tener más plata Podrían salir más beneficiados Que los youtubers O O Personas así en la tele Eso tiene razón Amigo Yo dejé de Senati Y ahora hago huevadas en internet Y gano más que mi profesor de Senati Así que un saludo A mi profesor de Senati Y decirle que O la hueva me jaló A ver Le dije Sobacón de mierda Este muchacho Me llena de orgullo ¿Qué tal la mía? ¿Cómo te llamas? Yamile Yamile ¿Y qué chucha es acá? A chucha Que huevea O sea Puta que A ver Saca la pieza Amigo No sé Pense Un momentito Estamos grabando Después lo compro su canchita ¿Qué opinas de los youtubers? Es que son divertidos Somos divertidos No hay unos que no hacen ni mierda Hacen huevadas Y Ah Cagona A cuentas Gente de vainas Amigo Te escuchaba Amigo Y a este ¿Y qué opinas Que nosotros ganamos más Que los profesionales? Es que está bien Ah chucha Gente no mames Hola papi ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre hermano? Stick papi ¿El tuyo causa? Stick Ay ay Mano ¿Qué opinas de los youtubers hermano? Claro Que hacen buen contenido Igual que tú ¿Qué hermano? Ah ¿Me conoces o no me conoces? Claro Pero papi Si te sigo hace tiempo Ah chucha No me vas a robar Y tú mano ¿Qué opinas de los youtubers hermano? Puta que son piolas Que hacen reír Y siguen buen contenido Piola mano Pior elegante Causa ¿Y qué? Estudian Hacen algo Roban abuelitas ¿Qué mierda hacen? Eh Trabajo En el Periforlo Ah chucha Ah con que tú eres el que para tirándose a los gallinas No pendejo Eres de concha Eres el cachagallino de Facebook Pior elegante Agua 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 Viene más Yo más choro creo Y ahora causa Oh concha No mames Agua La mierda conchera Saca Mi puta Trabajo Agua Trabajo 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 Gracias.